Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de Gladiador han cambiado luego de 22 años. Sabremos sus nombres y edades reales. Compararemos el aspecto del elenco en el 2000 y como lucen ahora en 2022. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en 2022 los personajes de Gladiador. Número 10. Raph Moller. Raph Moller, conocido en la película como Heigen, es un actor y físico culturista alemán. En la película es un gladiador germático, el mejor luchador de próximo. Hoy en día tiene 63 años de edad y así es como luce. Número 9. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, conocido en la película como Comodo, es un actor estadounidense de origen puertorriqueño. En la película es el corrompido e hijo inmoral de Marco Aurelio. Hoy en día tiene 47 años de edad y así es como luce. Número 8. Richard Harris. Richard Harris interpretó a Marco Aurelio. En la película es el anciano emperador romano, que era máximo como un hijo y le pide que vuelva a convertir a Roma en una república. Lamentablemente nos devuelve 25 de octubre de 2002. Y así es como lucía a los 72 años de edad. Número 7. Connie Nielsen. Connie Nielsen, conocido en la película como Valeria Lucila, es una actriz, bailarina y cantante danesa. En la película es la primera amante de Máximo e hija mayor de Marco. Así es como luce en la actualidad a los 56 años de edad. Número 6. Thomas Sarana. Thomas Sarana, conocido en la película como Quinto, es un actor estadounidense. En la película se convierte en jefe de la guarda pretoriana de Comodo. Actualmente tiene 67 años y así es como luce. Número 5. Digimon Hunsu. Digimon Hunsu, conocido en la película como Huba, es un actor y modelo beninés, nacionalizado estadounidense de cine y televisión. En la película es un miembro de una tribu numidia que está atrapado en su casa junto a su familia. Hoy en día tiene 58 años de edad y así es como luce. Número 4. Derek Hacoby. Derek Hacoby, conocido en la película como El Senador Graco, es un actor británico. En la película es un miembro del senado romano que se opone al gobierno de Comodo. Hoy en día tiene 83 años de edad y así es como luce. Número 3. Russell Crowe. Russell Crowe, conocido en la película como Máximo Décimo, es un actor, director, productor de cine y músico neozelandés. En la película se niega a jurar obediencia al nuevo emperador. Hoy en día tiene 58 años de edad y así es como luce. Número 2. Oliver Reed. Oliver Reed, conocido en la película como Antonio Próximo, fue un actor de cine británico. En la película es un anciano y áspero entrenador de gladiadores. Lamentablemente nos devuelve el 2 de mayo de 1999 y así es como lucía a los 61 años de edad. Número 1. Spencer Tree Clark. Spencer Tree Clark, conocido en la película como Lucío Vero, es un actor de cine y televisión estadounidense. En la película es el hijo co-emperador Lucío Vero y de Lucila. Así es como luce en la actualidad de los 34 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.